La conectividad hacia Canarias desciende desde algunos orígenes, como es el caso concreto además, de Alemania. La balanza se equilibra gracias al crecimiento de otros mercados, que van a compensar en buena medida parte de este retroceso. En especial, el mercado peninsular, que para la temporada de verano aumentará en casi 200.000 plazas, un 6,7% más. También Irlanda, Austria, Francia, República Checa, Rusia y Portugal experimentarán un aumento de las conexiones aéreas con las islas para la temporada de verano, lo que demuestra que nuestro destino se consolida cada vez más en diversos y numerosos mercados. A lo largo de esta edición de la ITV de Berlín, la mejora de la conectividad seguirá siendo nuestro principal objetivo, con una intensa agenda de trabajo con las principales aerolíneas, turoperadores y agencias de viajes, a los que informaremos de las potencialidades de nuestras ocho islas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!